La perspectiva de futuro aquí en Cádiz yo la veo complicada, yo la veo bastante complicada porque aquí no se ayuda la pequeña empresa, no se ayuda al empleado, no se ayuda a nadie y qué es lo que va a pasar en Cádiz, porque yo creo que vamos a dar todo el mundo a darnos los bocados, nos vamos a dar todo el mundo bocados. Es decir, cuando viene un barquito por ejemplo de crucero, viene siempre a las 3, 4, 5, ¿qué pasa? La pequeña empresa pues está cerrado evidentemente, está todo el mundo durmiendo como tiene que ser y después pues nada, pues la gente es que no puede vender sus productos, no pueden vender su historia y ahora después otra cosa ya, los chinos, los orientales, ¿y a quién venía nada más que los chinos? ¿Para qué le estamos dando encima ya el gobierno, le damos más facilidades? Esa es una de las cosas que yo tampoco entiendo. Yo por ejemplo, el lote la verdad, yo no te voy a engañar yo lo compro siempre en el chino, va a mi casa, en el Luis, porque es que para irme para el corte inglés y andar a 20 o 40 metros, pues dice tú mira, me vas, va a mi casa, le digo yo al Luis Luis, déjamelo fiao, y el chavapo por lo menos me lo fía, me compro mi ron, mi ginebra, mi cosita y bueno, va a estar con los colegas, tú ya sabes. Para mí la verdad que las motos, las motos son como mi vida, vamos, a mí es que las motos que me encantan siempre me han encantado. Tengo tres motos, tengo una scooter que es para, tú sabes, para salir por ejemplo por Cádiz, para el día a día. Tengo después también la quincobeno, que eso para mí es Dios, eso yo me voy para el circuito de Jerez, me voy con mis compis, nos vamos por ejemplo y nos ponemos a hacer por ahí el cafre, pero es que eso es un descaro. Yo me compré la moto pues con el dinero de la comunión, tú que te crees que aquí hay para coger dinero debajo de las piedras, aquí no tenemos nada, es que yo voy por ejemplo a la plazoleta con los amigos y tú te ves y te ponen a preguntar, ¿qué tú qué estás haciendo? Es que no se puede hacer nada, vende oritos, vende sus cositas, pero es que no se puede hacer nada tío, si es que esto es de vergüenza, en serio, esto es de vergüenza. Es decir, aquí no hay dinero para nada, no hay dinero para comer, no hay dinero para nada absolutamente, pero eso sí, para la Navidad, para poner su pedazo de árbol, para poner sus lucecitas, para eso sí. Oye, perdona que te diga, pero es que esas cosas que no entiendo, que no comprendo, yo no las entiendo. Bueno, el Estadio del Cádiz por ejemplo, eso es lo único que a mí me ha gustado, que a mí me ha gustado, que bueno, que ha quedado por lo menos bien, que ha quedado bonito, ha quedado por lo menos más vistoso, eh, la gente que viene de San Fernando, que viene de Jerez, que vienen de Sevilla, que vean por lo menos un estadio que diga tú, hola, yo creo que no entiendo tampoco lo del carry bici, ¿cómo la gente se va a poner a protestar por el tema del carry bici y no por el paro? Bueno, es que yo ya no sé, ya esto de, esto ya es de risa, de verdad, esto ya es de vergüenza. Vamos a pelear por una empresa, vamos a pelear por poner más motitos en Cádiz, o eh, también por lo menos de movernos más en moto, pero las bicicletas, anda, por favor, que le den por el paro. Y vamos a crear empleo, vamos a crear, vamos a poner más motitos, vamos a hacer más cosas que nos gustan a nosotros, eh. Eso es lo que tenemos que crear nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!